Livia, pero hoy en una jornada especial. Bienvenidas, qué placer tenerte acá otra vez. Hola, ¿cómo estás? Por favor, asiento. Está con nosotros Danitza Alarcón, presidenta de Renacer Juntos, y también está Irene Yucla. Bienvenidas, un placer tenerlas acá. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por ayudarnos a poner un poco de color este día. Sí, porque el perder un hijo de verdad no tiene nombre, ¿no? Hay nombre cuando uno pierde al esposo, ¿no? Cuando pierde a los padres, los huérfanos, pierde al esposo, sus viudas, pero cuando pierde a un hijo no hay un nombre que pueda explicar ese dolor, ¿verdad? Es así, pues no hay un nombre y, como tú misma lo dices, hay días como este que son un poco grises para nosotras. Pero yo creo que el hecho de tener angelitos en el cielo, ellos nos mandan a personas que de alguna manera le ponen color este día tan triste. Nosotros como grupo siempre tratamos de apoyarnos. Este domingo hemos celebrado nosotros el Día de la Madre, nos hemos reunido en una casa para celebrarlo, hemos intercambiado tarjetas, deseos, y pues somos mamás de angelitos. Muchas de ustedes perdieron a un hijo y no volvieron a ser mamás por una u otra razón. Eso no les quita la condición de haber sido mamás. La verdad no, es algo tal vez diferente, pero único. A pesar de que la sociedad nos dicen, pobrecita, o lo ven tal vez algo triste, para nosotros es una alegría, porque tengamos a nuestros bebés aquí o en el cielo, ya somos mamás y eso no nos quita el derecho de sentirnos como tal. Hoy nosotros queríamos presentarle esa mirada de estas mamás que perdieron a sus hijos, que hoy no van a recibir ese abrazo o ese beso cariñoso diciéndoles, feliz día mamá, pero se apoyan entre ellas. Son momentos complicados, pero que la alegría de haberlo tenido por lo menos unos momentos vale la pena todo. Exactamente. Yo creo que tenemos que seguir siendo felices y ellos tienen que seguir siendo el sentido de nuestras vidas. que hayan estado aquí poco tiempo, mucho tiempo, y como tú dices, es la misma sociedad la que no nos reconoce como madres. En los trabajos les dan libre a las mamás a partir de mediodía. En nuestro caso no es así. ¿Por qué no es así? Porque no tenemos a nuestros hijos físicamente aquí con nosotros, pero los llevamos en el corazón siente. Claro, hasta en ese sentido, ¿no? De la norma. No sé si el término es correcto, pero serían discriminadas. Claro, de alguna forma, sí, es así. Muchas veces, ponte que nos den algún refrigerio por el día de las madres o algo, y claro, digamos, nos ven y dicen no, porque tal vez no lo dicen por no lastimarnos, pero al fin y al cabo no nos dan, digamos, ese refrigerio. Lo hacen siempre, algunas veces a un lado, ¿no? Mamá es la persona que da la vida muchas veces o que solo cría, porque uno puede adoptar a un niño y sentirse mamá, ¿verdad? Por azares del destino tiene que cuidar a un hijo. No, no, dio a luz, pero lo cuida. O sea, eso es ser mamá, el proteger. Y había un concepto que tenían, y yo lo cuento siempre, de las mamás que están esperando un bebé. Dicen, no, todavía no eres mamá vos, no ha nacido tu hijito. Mentira, ya eres mamá. Porque ya sientes, porque ya proteges, porque ya alimentas a tu bebé, ¿verdad? Desde que vemos la prueba en positivo, pues ya somos mamás. Te das cuenta de que tu cuerpo empieza a cambiar desde el primer momento en que te enteras que eres mamá, y hay esa conexión que jamás se va a romper con tu hijo. De sentir cómo se mueve, de pensar en el nombre, si va a ser mujer o va a ser varón. Y pues es algo hermoso que jamás, jamás se va a acabar. Como bien dicen, el trabajo de una madre es proteger a sus hijos. Y nuestro trabajo es mantener vivo el recuerdo de nuestros hijos. De verdad nosotros queríamos rendirles un homenaje. Ustedes en representación a todas esas mujeres que se reúnen para sobrellevar el dolor. Porque yo me imagino que nunca se puede superar la pérdida de hijos. A Dios gracias, yo tengo al mío conmigo, pero no me imagino mi vida sin él. Y de verdad mi homenaje y el de la producción para ustedes, mamás, que les tocó pasar un momento difícil, pero que como ustedes bien lo han sabido llevar, están en el cielo, protegiéndolas a ustedes y a los próximos hijos que ven. ¿Verdad? La verdad, sí, como tú dices, desde el primer momento ya te sientes mamá. Algunas mamás, bueno, solamente una madre sabe nuestro dolor, solo una madre. Sí hay papás que realmente les duele, no solamente a las mamás, porque en nuestro grupo también hay papás quienes también están sobrellevando el duelo, porque es vivir con ese dolor, es acostumbrarse a vivir con ese dolor. Y la verdad es que sí van a venir nuevos hijos, pero como Dios dice, ¿no? Cada hijo es único y es así. Hemos tenido nuestros bebés, así tengamos 15 hijos más, porque es lo normal que te dicen, ¿no? Los familiares o amigos te dicen, vas a tener más hijos. Sí, voy a tener unos 20 hijos más, pero ese bebé era único. Así como cada uno de nosotros es único, es único. De verdad, feliz Día de las Madres a ustedes, a todas las que forman parte de este grupo y a las mamás que nos están viendo en casa y que hoy, porque no está vivo su hijo, no la felicitan o no se sienten amadas, reciban un abrazo y un beso grande de esta producción, de esta su servidora, que lo único que quiere es que hoy sea un día diferente. De verdad, felicidades. Que Dios las bendiga siempre. Y tienen muchas actividades ustedes para ayudar justamente a las mamis que están pasando por ese problema. Bueno, nosotros nos reunimos una vez al mes. Aparte tenemos también actividades, celebramos los cumpleaños de nuestros angelitos. Mantenemos siempre vivo el recuerdo de otra manera. Una vez al año hacemos la suerte de globos. Y si me permitas también yo dar un mensaje a todas las mamás. Adelante. Decirles que tienen que sentirse muy orgullosas porque son mamás de ángeles. Hemos podido crear lo más hermoso que puede haber en esta vida y pues ellos viven al lado de Dios en el cielo. Y muy especial yo mandar besitos al cielo para mis mellizos. Mis dos angelitos que sé que desde ella siempre me cuidan, me protegen y que están siempre tratando de que me rodee de gente buena que me entienda. Qué lindo. ¿Algún mensaje? Bueno, decirle a mi bebé que lo amo mucho. Esto es para ti. Hacer lo mejor que me ha pasado de mi vida. Y dar gracias a mi familia porque siempre han estado conmigo, me han apoyado. Tal vez muchas veces no trato de ponerme fuerte delante de ellos y es por ellos que estoy aquí también. Y más que todo agradecer a Dios, ¿no? Porque en los momentos más difíciles Él me ha agarrado y me ha dicho, no, vamos a salir de esto. Gracias a ustedes por compartir ese sentimiento. No es fácil hablar de la pérdida de un ser querido, pero sobre todo de mi hijo. Así que de verdad, feliz día de las madres. Que Dios las bendiga, las proteja como lo están haciendo los angelitos desde el cielo. Permítanme darles un abrazo, por favor, en este día de las madres. Gracias a ustedes que día a día mantienen el recuerdo vivo de sus hijos. Amigos.